Queremos condenar y rechazar al sistema patria que se ha convertido en un instrumento discriminatorio, en un instrumento de inquisición para la clase trabajadora, para el magisterio, para el sector universitario. El sistema patria ha desmantelado inclusive la ley orgánica del trabajo. El sistema patria ha desmantelado la relación laboral que debe existir entre un empleado y un empleador, es decir, entre los empresarios, en este caso entre el patrón, entre el gobierno nacional y el sector de la administración pública, los maestros del sector universitario. A esta altura, los trabajadores que dependemos del gobierno nacional no sabemos a quién reclamarle, no sabemos qué hacen con los descuentos de la cuota sindical, de los sectores gremiales, sindicales. No sabemos cuál es nuestra condición, porque a través del sistema patria, pues obviamente, no podemos hacer los reclamos respectivos que normalmente se hacía en otros tiempos, cuando había un respeto de nuestras condiciones laborales, cuando había un respeto de nuestros derechos laborales.